3 2 2 3 4 4 1 2 2 5 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 15 16 15 15 15 20 20 21 21 21 22 21 22 22 ah 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 y 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